Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Stylix, aquí YouTube, bienvenidos a este video. Por fin estoy grabando un video, tenía muchas ganas de grabar, solo que lo malo es que no tengo mucho tiempo, así que empecemos. Bien, en este video voy a hablar de 8 palabras o frases mexicanas y su significado. ¿Por qué? Porque mucha gente de Sudamérica, Centroamérica, no entiende mucho la manera de hablar de nosotros y sí he visto muchas veces que, oye, ¿qué significa esto? ¿Por qué dicen esto? O sea, ¿qué significa esto ahí en el país? O algo así, ¿sí me explico? En fin, me puse a hacer una lista de las 8 frases que voy a hablar en este video o que voy a explicar, más bien, y me sobraron muchísimas, realmente no... voy a decir las más populares, por así decirlo, pero pues faltan muchas, o sea, en este video no se van a escuchar todas, quizás una de las palabras o frases que tú tienes dudas quizás no las voy a mencionar aquí, pero voy a mencionar las más populares. Pero bueno, al final de cuentas hablar mexicano es hablar español, o sea, no estamos hablando otro idioma ni otro dialecto, es simplemente que tenemos palabras propias, como Argentina las tiene, como Colombia las tiene, como Perú las tiene, etcétera, etcétera. Cada país tiene sus palabritas, ¿ok? Empezamos por la primer palabra, neta. Esta palabra es más usada en el centro y sur del país, obviamente también en el norte se usa, porque obviamente el vocabulario se pega, ¿sí? Se recorre, las palabras vuelan, por así decirlo, pero bueno, es más usado y es más como originario de esos lugares, del centro y sur del país. Neta es como decir verdad, es como afirmar algo. La palabra neta en una oración es algo que afirma la oración, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, un ejemplo, te estoy diciendo la neta, te estoy diciendo la verdad, ¿ok? Segunda palabra, chido. Esta palabra creo que sí es más del norte, creo yo, bueno, aquí al menos se usa bastante, y chido es lo que equivale a chévere, es lo que equivale a chévere, podría decirse, allá en el sur. Es como lo mismo, se usa exactamente lo mismo, es como que, ay, qué chévere, ay, qué chido. O, no sé, esa película está chévere, esa película está chida, ¿sí? Es lo mismo, es algo genial. Cuando alguien te dice que algo es chido, es porque está genial, ¿ok? Número tres, esta que viene es una frase, es te la bañas. La verdad es que sí la suelo usar un chorro, demasiado, diría yo, es parte de mi cabulario. Te la bañas, es decir, como que te estás pasando, o como que te pasaste de la raya, ¿sí me explico? Un ejemplo de alguna oración. Cuando alguien, no sé, mete un gol, súper perfecto, ¿sí? Súper acá el ángulo y toda la cosa, bueno, ahí dice, oh, se la bañó el jugador, ¿sí? O sea, se pasó el jugador. O cuando alguien sacó un 100, un 10 limpio en el examen, súper excedente, un amigo o una amiga le va a decir, Oye, Juan, o Panchita, o quien sea que hayas sacado ese 100, va a decir, te la bañaste, o te la bañas, o sea, que te pasas. Te pasas de la raya, o sea, wow, estás en otro nivel, ¿sí? Si no entienden esta frase, se la bañan. La cuarta palabra, o frase más bien, es a huevo, ¿ok? Esa es muy usada en todo México, ¿sí? Es como decir, como que afirmar, o como hacer algo obligado, ¿sí me explico? O sea, es como, una comparación sería, a fuerzas tienes que hacer la tarea. Un mexicano o mexicana puede decir, a huevo tienes que hacer la tarea, ¿sí? O sea, tienes que, como una obligación, ¿sí? A huevo es como que, aunque no quieras, a huevo tienes que hacerla, ¿sí? O cuando alguien te pregunta, ¿hiciste la tarea de química? Bueno, supongamos que te preguntan eso, ¿verdad? No sé, es un ejemplo nada más. Un mexicano va a decir, a huevo. O sea, que sí, estás afirmando. Se puede usar como para obligación, o para obligar algo, o como afirmación, si me explico. O sea, no sé si me entiendan, la verdad. O sea, a huevo tiene que entender lo que estoy explicando o tratando de explicar en este video, ¿ok? Quinta palabra, chingar. Esta es una muy complicada porque tiene muchas conjugaciones y tiene muchos significados, depende de la oración. O sea, chingar podría ser algo distoso como también algo ofensivo, ¿ok? Si un mexicano en la vida te dice, chinga tu madre, entonces sí, oféndete mucho, oféndete demasiado. Te está ofendiendo, te está dando en la madre, entonces sí, oféndete. Pero si una mexicana o un mexicano te dice, oye, eres bien chingón o bien chingona, es algo positivo. Eres como que la más genial, la que todo puede, la super poderosa, ¿sí? Es como que, ajá, soy la más chingona. Obvio que soy esta, ella es la más chingona. Juan se chingó la silla. Eso significa que Juan arruinó la silla o la quebró o la dobló o yo qué sé. O sea, se la madreó, por así decirlo, ¿sí? Pero solo recuerda, chinga tu madre. Eso que acabé de decir es una ofensa, así que si alguien te la dice, pues ya sabes qué hacer y cómo responder. Palabra 6. Nombre o nembre. Sé que la palabra en sí hace ilusión como a una nomenclatura o un nombre de persona o nombre de algo, ¿sí? Y la verdad es que no, esa es una palabra más norteña, al menos aquí en Monterrey se usa, y es como una negación, como una, ¿cómo podría decirlo? Inconformidad, ¿ok? Es negación e inconformidad. Hagamos una oración como ejemplo. No, hombre, yo no quería comer verduras, yo quería comer carne asada. Normalmente esta palabra siempre se usa al principio de la oración, al principio de todo, para desde un principio demostrar inconformidad y negación. ¿Sí me explico? Como molestia. No, hombre, si no me entiendo lo que estoy diciendo, se la dañan, ¿eh? Palabra 7. Pinche. Digamos que pinche es una mala palabra. Se usa para denominar objetos o personas, como la pinche stylex, como el pinche control, como el pinche bote, como la pinche hoja, realmente se puede usar para todo, ¿ok? Así como conclusión, esta palabra simplemente es para nombrar agresivamente y groseramente las cosas, o las personas. Aunque, bueno, hoy en día todo el mundo lo usa y es bastante normal y común. Número 8. Jalar. Obviamente, aparte del significado real de jalar, ¿sí? Como un verbo ordinario, jalar. Bueno, tenemos la frase, sí jala o no jala, ¿sí? Al menos aquí en el norte es muy usado. Y cuando alguien te dice, no, hombre, es que el control no jala, o sea, se la baña, es porque alguien está diciendo que este control no funciona. Cuando dice no jala es que no funciona y cuando dice sí jala es que sí funciona, ¿ok? Pongamos un ejemplo. Número, este control como que no jala, o sea, le aplano los botones y no jala, se la baña. Mejor uso este, este sí jala. Ahí está, más clara no puedo ser. Esas fueron las 8 palabras y frases. Y bueno, obviamente son muchísimas más las que faltan, pero pues que un video en sí no abarcaría todo. O a lo mejor sí, pero tardaría muchísimo en cuanto a duración este video. Si ustedes tienen otras palabras que no entienden de aquí de México, pónganla acá abajo en los comentarios y quizás haga una segunda parte. O si no, aquí mismo abajo en los comentarios yo voy a responderles, ¿ok? Y pues nada más eso, damos por finalizado este video. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido y si no, se la bañan porque me hambre todo el esfuerzo que me aventé. Y no, para que no entiendan, no, pues no, se la bañan y así. Pero bueno, espero que haya quedado chido este video y si les gustó comenten acá abajo, compártanlo, denle favoritos y así todas esas cosas, ¿sí? Que se hacen aquí en YouTube. Bueno, y yo lo estaría viendo en un siguiente video, malditos, púrense todos. Bye.